Este martes, las autoridades de Bielorrusia aumentaron la presión sobre los manifestantes que piden la renuncia del líder autoritario del país, ya encarcelaron a varios activistas de la oposición y ordenaron selectivamente a los manifestantes que comparecieran ante el tribunal. Los miembros del Consejo de Coordinación creado por la oposición para negociar una transferencia de poder, Sergei Vylevsky y Olga Kolbakova, fueron detenidos el lunes por la mañana en la cárcel de Minsk. La audiencia del caso contra la ya encarcelada, miembro del Consejo, Olga Kolbakova, se llevó a cabo a través de una videoconferencia. Olga Kolbakova y Sergei Vylevsky son líderes ahora que inspiran a la gente y son escuchados. Por supuesto, es un intento de presión para detener el trabajo del Consejo de Coordinación, dijo María Kolesnikova, miembro destacado del Consejo de Oposición. El miembro del Consejo de Coordinación de la oposición, Pavel Latushko, habló a la prensa a su llegada al Comité de Investigación para Interrogatorios. Están enviando un mensaje de desmotivación. No quieren que seamos activos en nuestra línea de diálogo entre la sociedad y el gobierno y las autoridades. Es desmotivación. El líder bielorruso de 65 años que ha estado en el poder desde 1994 lució un rifle de asalto en una demostración de fuerza cuando llegó a su residencia en helicóptero el domingo, mientras manifestaciones se llevaban a cabo cerca de su casa. Estoy muy asustada. Me imagino lo asustados que deben estar Pavel Latushko y todos los que son convocados al Comité de Investigación y que trabajan para traer cambios en nuestro país. Espero que esto cambie, dijo Oksana Davidova, quien vino a apoyar a Latushko fuera del Comité de Investigación. La semana pasada, Lukashenko advirtió que los miembros del Consejo de la oposición podrían enfrentar cargos por crear lo que él describió como un gobierno paralelo.